Muy buenas a todos amigos, amigos, episodio 13 de la campaña de los enanos y como siempre os doy las gracias por este apoyo tan brutal que estamos teniendo en las campañas en general en este canal Una campaña perfectamente que puede estar yendo por el 80% y personalmente también me gustaría que fuese una campaña que se nos complicase porque hasta ahora no es que haya sido fácil Pero se nos puede haber complicado más, me gustaría, no sé, la verdad, algún giro o algo en este episodio para que se nos complicase más el tema y para reubicaros amigos Bueno, este va a ser un capítulo largo, miro el móvil para calcular el tiempo, ahí estamos y deciros pues que ahora vamos a meter mucha caña porque el 28 de julio ya salen los hombres bestia Y es posible que hagamos una campaña con ellos, aún no quiero anunciar nada, aparte de la cooperativa ya anunciada, haremos una con ellos a lo mejor También haré en Twitter encuestas y eso, así que ya veremos Así que tenemos que irnos al norte, acordaros a Karadrak, a Voldark y a Stolchaken con un green el cual tiene que estar llegando por aquí Que aquí está, míralo, ya va yendo hacia el norte Luego acordaros que nos quedan prácticamente 4 turnitos para poder hacernos esos rompehierros y esos martilladores Este se está haciendo un buen ejército, el cual vamos a reclutar más barbas largas para tener infantería base Y un Thorgrin que estaba herido, creo recordar que vamos a revisarlo, a ver dónde estás Thorgrin, dónde estás Thorgrin le queda un turno, perfecto Y este ejército, acordaros que me lo estaba haciendo para que protegiese la costa Pues si viene este ejército, el cual yo creo que vamos a reclutar ballesteros A ver dónde están los ballesteros para tener alguna distancia, hay 4 ballesteros y ya estaría a tope Yo creo que yo los guerreros enanos estos, ¿para qué? ¿para qué quiero guerreros enanos? Si realmente ya tenemos mucho dinero, la gente me decía ¿Cómo estás consiguiendo tanto dinero? Maldita sea, me das Es increíble el dinero que estás consiguiendo, ni yo tengo ese dinero Yo no sé cómo lo hago, pero siempre que hago campañas de... Siempre que hago campañas acabo súper bien Y empiezo súper mal Pero bueno, en fin, eh, 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 ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Aquí, ven aquí y pasamos turno ahora enseguida Ahí estamos Perfecto, pues la verdad, esta campaña me ha encantado La de los enanos, ha sido muy diferente a la del caos Y espero que todas las sean, ¿no? Cada campaña será un mundo Y estamos bastante bien ahora Eh, acordaros que con Karak Ithor Creo que era Karak Ithor, sí, ahí está Rompimos esas negociaciones por Yo, fue fallo mío, pero oye, mirad Que yo prefiero que se complique esta campaña Le digo en serio, se ha quedado mi cafecito A ver si ya está frío y me lo puedo tomar ¿Qué más se puede pedir? Campaña de enanos café Y grabar para vosotros, si es que... ¿Qué más quiero? En fin, amigos, en fin Por cierto, eh... A ver, por cierto Iba a decir, se me ha olvidado Ayer subí el vídeo de la quedada, acordaros Que es lo que quería recordar Y vale, hemos... Vale, Torlin ha vuelto Vale, perfecto Y en mina de piedra magna vamos a mejorar esto Si se la por dinero Y aquí, vale, la corrupción como está Vamos a hacer un receptorio No, porque tenemos el orden público bastante bien Pues vamos a hacer por aquí Vamos a hacernos Azarabios Vamos a hacernos una de esta de artillería Que no tenemos Mejoramos también esto ¡Madre mía! La de dinero que conseguimos Es increíble La de pasta que estamos consiguiendo Chavales Impresionante Mejoramos esto Y aquí vamos a construir Esto también lo mejoramos Si es que se da por dinero Me cago en la leche, tío Que estoy más forrado Y aquí para hacernos Para mejorar la corrupción vampírica Ahí estamos 9000 Perfecto Perfectísimo 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 Estos son buenos o malos Ejército neutral No me gusta eso, eh No me gusta eso Que se asoma por ahí Pero bueno Yo voy a seguir yendo hacia el norte Con un green Y todo green ha vuelto Y vamos a hacerle un ejército OP Que es un ejército OP O ejército de rompehierros Pero... Ah, no, claro No nos quedan tres turnos Vamos a reclutar primero señor Todo green lo reclutamos por aquí Y vamos a ir con todo green reclutando Pues, eh... Pues cañones Cañones Hacemos cuatro cañoncitos Vamos a hacer un ejército muy raro Contro green Vamos a hacer un ejército Anti-enanos ¿Qué es un ejército anti-enanos? Os estaréis preguntando Un ejército anti-enanos Es puro rompehierros Martilladores Y muchísimas, muchísimas, muchísimas Muchísimas Eh... Muchísimos cañones Cuatro cañones en este caso Vale Ese es el ejército Como digo yo Anti-enanos Por si Nos enfrentamos ante esos aliados enanos Los cuales No querrán hacer negociaciones Y tendremos que quitarles Esas ciudades a la fuerza A ver lo que quiere Caracazul Perdón, que llevo una... Llevo... No he resfriado Es alergia Unirse a la guerra Contra los condes Vampiro No me jodas Caracazul No me jodas Claro, tengo que aceptar Porque si rechazo Perdemos esos territorios Y Caracazul Es importantísima Es posiblemente el aliado más poderoso Que tengo Así que voy a tener que aceptar Y pues unirme a la guerra Contra estos condes Vampiro Que se va a complicar el tema Así que lo que voy a hacer Es proteger el norte Esto O sea, es esto que estamos viendo Porque evidentemente Los condes vampiro Van a venir a por nosotros A esas tierras, ¿no? Y esto se complica ¿Veis? Esto es lo que yo quería Que se complicase Que se complica Esta campaña Y lo hemos conseguido Y así me gusta, ¿no? Como quien dice Así me gusta Perfecto Vale, los bark Y bueno Pues mirad Aquí están los condes vampiro Como se veía venir Y en Zubbar Pues en Zubbar Vamos a mejorarnos La guarnición Para tener más ejércitos Vamos a resultarnos un señor Lo digo completamente En serio Será por dinero Y en este señor Vamos a reclutar Vamos a reclutar Con este señor Métete Métete ahí Perfecto Vamos a reclutar En global No me matéis No me ejecutéis Muchos slayers Porque evidentemente No tengo Pues porque quiero Tengo que hacerme Un ejército OP Y a ver Como está el tema De los Vale, me quedan dos turnos Para los rompehierros Este ejército está casi Un fire Tres de slayers Barbas largas Atronadores Otra de slayers Venga, otra de slayers Otra de slayers Y otra de barbas largas Otra de barbas largas Y ya estarías a tope Perfecto Este ejército también vaya al norte A ayudar a A proteger todo Todo el este Y yo creo que Thor Green Lo vamos a mandar Por esta zona Más que nada Por lo que pueda pasar Refiriéndome a Esta zona No me fío un pelo Y un green Vamos un green Que tienes que ir a colonizar El pobre un green En esta campaña Es el pateos Lo voy a llamar Porque el pobrecito Lo único que se hay que hacer Es hacer pateos Y a realizar batallas Muy interesantes Pero bueno Si, os acordáis Ese inicio de campaña Con Thor Green Uy, con un green Si me los confundo Tengo un problema Con un green En el que Básicamente Esa batalla Que él solo Se cepillaba Al ejército entero Con el bujo Si acordáis No, madre mía Si es que Esta campaña Ha tenido momentos Muy buenos Esto que es Esto que es Esto que es Han puesto fin Alianz Alianzar contigo No me jodas Tío Porque ahora perdemos Los territorios De Karak Inn Creo Voy a revisarlo Tío Esto se complica O sea Me han leído La mente Esta campaña Digo al principio Quiero que se complique Y pum 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 Por todos lados Pero esto tampoco es Por favor Esto tampoco es Hijos Tilea que quiere Unirse a la guerra Tilea Pero pa que quiero Tilea Unirme contra Bretonnia Tío Pues no Pues no Han rechazado Es que a mi Que me beneficia ahora De verdad Tío De verdad Esto que cojones pasa Tío O sea Esto es increíble Esto es increíble Yo me río Bueno me río No voy a llorar Evidentemente Pero Pero bueno Los Bark Que siempre tardan 5000 años En su turno Y bueno Vale Pues ahora Vamos a revisar Los objetivos Porque creo que Te vamos a tener Que conquistar más Efectivamente Karakin Lo que yo decía Míralo No Esto es de arriba Esto es Karakizor Mikanjorkan Esto es que Los nombrecitos también Vale Y el norte Que nos falta Vale El norte El norte Que va a ser nuestro ya Hay que colonizar Eso es lo malo Vamos a Con este hombre Ahí está Tú siguiendo hacia el norte Y aquí vamos a tener Que dividir los ejércitos Ya de ya A ver Este hombre Se está haciendo ejércitos Le quedan 3 turnos Para Slayers Y Podemos hacernos rompehierros ya Creo que no Creo que nos queda un turno Un turno y rompehierros Con este ejército Nos queda un turno Y nos haremos Bueno Un nuevo ejército Nos vamos a hacer A ver Le queda un turno 2 turnos No Pues entonces no Y tú como estás Tú te queda un turno Y estás Slayers Y barbas largas Y tú ya estás a tope Tú hostia Menudo ejército Tengo en este Este ejército Es muy raro En verdad Muy raro Bastante raro De hecho Y vamos a avanzar En subterráneo Vamos a ir por Territorio hostil Voy a A oler Entendéis No a oler Mejoramos ingresos Los ingresos Siempre mejoramos Este edificio De artillería Aquí está Y vamos a mejorar Vamos a poner Edificio de matadores La corrupción Ha mejorado Gracias a lo que he hecho Vamos a poner Una armería No armería Esto sería mejora De guarnición Esto sería un refectorio Pero tenemos el orden público bien Y esto sería ingresos Pues ingresos Más ingresos Coño No soy catalán Pero Oye Por qué no Mejoramos por aquí Mejoramos guarnición No sé Ya todo de memoria Y por aquí Hostia Por aquí mejoramos esto Por aquí mejoramos Refectorio Aunque lo tengamos bien Por aquí mejoramos Hostia Trece mil quinientos Nos ha gustado Y madre mía Tío Pero Sito ¿Qué te pasa? Sito Te va solo el dedo Por aquí sería mejora de ingresos Esto sería crecimiento Pero crecimiento Ingresos Ingresos Money 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 Tag de money Ande A ver 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 Ya está Sito Ya Vamos a ver Defensor Karaknor A título del aliado Debajo Poco fiable Esta facción No tiene aliados Wiesland Entran en guerra En el bando de un aliado No me queda otra ¿Y qué estáis haciendo Enanos? ¿Qué estáis haciendo Putos enanos de mierda Que la estáis liando Por todas las Esto es putamente increíble Esto es increíble Esto es Incredible My friend ¿No? O sea La verdad Digo que se complica Al principio Y no Y se complica Vamos Se complica Pero vamos Aquí Que si guerra por aquí Que si condes por allá Que si bretonia por allí Que si tilea no sé qué Que si mi madre En fin En fin Delfín Amigos En fin Delfín Venga Pues vamos Al lío Al lío Al lío Al lío Venga vamos Por aquí Perfecto Como va por aquí Carac Esta provincia Vale Mejoramos aquí A nivel 3 Mejoramos esto Para tener más ingresos Y por aquí Vamos a construir Un nuevo edificio El cual va a ser Este Arsenal Experiencia Esto de experiencia Me mola Y por aquí Evidentemente Veis Ya no van a atacar Si es que esto se va a venir Ya no van a atacar En Karadrin Cago en su puta madre Tío Nos van a atacar En Karadrin Les quedan dos turnos A este Y rompe hierros Rompe hierros Por aquí Ahí estamos Rompe hierros Venga hombre Vamos a hacer Vamos a hacer No tengo Ah no tengo pasta Bueno si Dos turnos para los rompe hierros Y tú ya te vas a ir hacia el norte Pero vamos Cagando hostiejas Cagando hostias Te vas para el norte Actitud marchar Voy a poner Te vas para el norte A ayudar a Este ejército Me lo voy a hacer también Evidentemente ahora tendremos menos ingresos Porque estamos Estamos manteniendo Un montón De la siguiente región Bueno esto es una aventura disponible Las aventuras ahora mismo me interesan poco Y bueno Este hombre vaya a colonizar Yo no sé si este hombre Que tengo aquí Mándalo también hacia el norte Es que Claro Esto parece Esto más difícil Espérate Aquí podemos construir algo Aquí podemos construir Ingresos Quiero ingresos Quiero ingresos Maldita sea Aquí Producciones de sal Y a ver por aquí A ver Objetivos Colinas de Varenga Tal 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 Cara King Ahí está Cara King la tengo que tomar Vital T Cara Kizer Bueno no voy a entrar en guerra aún Porque es pronto Y cara tal tal Nos quedan solo estas tres putas ciudades Tío No sé si me al norte Este lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí provisional Lo voy a dejar por ahí explorando Porque yo creo Con este ejército Togrin que está ahí Que se va a hacer un pedazo de hate tope Y este Que va ahí 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 Porque en En local En local Tengo puta mierda Es que no me hace la pena Bueno Voy a reclutar en global Voy a estar Y voy a dar más a dos manos Un turno para esos Y pasamos turno Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver Qué podemos hacer Vale Bueno Los condes vampiros Como he predicho Como he predecido Me van a atacar Esto era evidente y claro Esto es lo malo Pues se complica la campaña Y se nos va a complicar De hecho bastante Los condes vampiros Lo que viene siendo Mi aliado Uy mi aliado Mi agente Y por fin Por fin Estás aquí Maldito seas Un green Ha llegado Y tengo que colonizar Esta a esta Y creo que era Otra por aquí Creo que había Karadrak A ver Espérate Vamos a ver los objetivos Aquí está Karadrak Karadrak Y me queda una Y el sol Drakken Aquí está En la costa Tres Pues ahí Un green ahí No podemos contar con él Tú Te tienes que venir Para acá Porque si pongo actitud Subterránea Pongo actitud Subterránea Bueno Avanzas casi lo mismo Que mi actitud Marchar Y Torgrim Bueno Torgrim se hace El ejeito más roto Del puto planeta El cual Uno, dos Mega más Más rompe hierros Y luego Martilladores por un tubo Martilladores cuatro Otra más de rompe hierros Otra más de martilladores Esto ya os he dicho Un puto ejeito tanque Torgrim va a ser Nada de distancia Como mucho Los estos Los cañones Subpa se ha encargado Un edificio Karakazul está ahí Jodida Hostia si está jodida Chaval Y en Karakadrin Bueno Este ejeito Mirad eh Ojo a este ejeito Que encima está Manfred Nivel 17 Solamente le puedo hacer Le puedo hacer frente Con Torgrim Sub parte con una revuelta Pero que se joda Pues vamos a ver Vamos a subir con Torgrim Y con el otro Hacia el norte Yo creo que vamos a acabar Con los condes Estaría interesante Interesante cuanto menos Ya veréis Ese se va a mover No se ha movido Bien Cuanto menos Más tiempo Tarden en asediarme Mejor Porque más tiempo Me da A ir con los ejércitos Hacia el norte Y con Torgrim Hacerme ese ejército Porque a Torgrim Le quedarán Cinco turnos Para estar Con ese ejército A tope Pero bueno Que me mola ahora eh Con los martilladores Quiero verlos en acción Ahí esos martilladores Y esos rompehierro Lanzando mochilas Yihadistas Como digo yo de coña Las mochilas explosivas ¿No? Ay Dios mío A ver Esto aunque no creéis Es alergia Alergia al polvo Tengo el ventilador El par de no me paga A ir adicionado Bueno estamos teniendo Un cojón de saqueos Y pollas Fin del mundo Que si que si Y esto es favor bélico Ligerazgo O no Ligerazgo Yo quiero liderazgo Para que quiero Bueno Evidentemente tenemos Mucho menos dinero Pero pensar todo lo que Estamos haciendo De ejército Bueno con este no tenemos Un pedazo de ejército Barbas largas Y poco más Pero bueno Primera que colonizamos Kha'zik Boljar Kha'k La colonizamos Por fin Bueno evidentemente Perdemos todo el ejército Esto un grisak Ahora alguien fuera del juego Como he predicho Como he predecido Sito Me cago en tu madre Y aquí avanzamos Por el norte Y nuestro agente Va a intentar Mira pues Ir a por esta gente Si ir a por esta puta Vampiresa de mierda Y este ejército Hay que eliminarlo Cuanto antes Y Vale Estoy escuchando una cosa Y no se si irá De mi casa Perdonar A ver Ahora Este ejército Vale Dos de ballesteros De armas a dos manos Vamos a hacernos un poco más Cinco Y te vas a hacer rompehierro Que te cuestan carísimos Y ya está Vale Este ejército Está ahí como provisional Y como va este rompehierro A este le quedan seis turnos Para estar a tope Le quedan muchos turnos Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale perfecto Le quedan Vale Vamos a ver los edificios Como están Va por aquí Vamos a mejorarnos El refectorio Por si las moscas Y aquí vamos a hacernos Vamos a hacernos Esto sería una mejora de guarnición O ingresos Ingresos Madre mía Yo y el dinero Tenemos un problema serio Aquí vamos a construir Nosotros más ingresos Creo yo Hostia Esto que es Crecimiento Esto sería ingresos Por los edificios De comerciales Venga pues ese Ingresos Sito Ingresos Que se te meta la cabeza Solo quiero ingresos Vale Y aquí Mejoramos la producción De minas de sal Me lo sé ya de memoria Y este ejército Está por aquí Está por aquí Por aquí Ahí lo dejo ¿No? Mejor no lo muevo Esto que son Estos son enemigos Mira creo que voy a movilizar Este ejército por aquí Por si acaso Voy a avanzar un poco Hacia allá Esto sé que es una misión De aventura contra gris Lo sé Pero ahora mismo Esa misión Me la paso un poco Por las pelotas Sinceramente Vale y pasamos turno Pasamos turno Venga Pasamos turno Y tenemos la campaña Ahí o sea Y se está complicando Pero esto es así A ver A ver Madre mía Esta que quiere Esta que quiere Han puesto final miranza No me jodas Esto va Esto va en serio Ahora Karakizor En serio Esto también Porque creo que también Perdemos los territorios Con Karakizor Esto es la polla Tío O sea Yo para que hablo Sito Para que hablo al principio No es que quiero Que se complique Es que quiero Una cosa es que se complique Y otra cosa es que Pero que te Pasa Que tengo una lepra O algo Me cago en la puta Tú Que nos dejan Todas las putas facciones De lado Que se rompe Hace su militar Pero por qué Pero que he hecho Hijos de puta Voy a ver ahora Otra de los objetivos Porque como ahora Es que me cago en Dios Que se me va la puta cabeza A ver los bar Que quieren A ver los bar Tratado de paz Tratado de paz Pero tú flipas O sea Tú flipas A mí lo par Tratado de paz Pero o sea Ya tienen que estar Desesperados Ya me tienen que comer Bien la polla O sea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que sí Que mira No hacen nada Siempre pongo los marchados Primero árbol de tecnología El cual leí ya uno Que es este Armadura más 5 A toda la infantería Ese O es este Mantenimiento rompido Menos 5 Pa' qué Si tengo dinero Vamos a ver Objetivos Por favorcito No me jodas Si te jodo Si te jodo Y bien jodido Chavales Madre mía Tenemos que conquistar Toda esta puta mierda Otra vez Esto es increíble Tío Pues nada Les van a Es que Os vais a cagar O sea Es que Que coño Que cojones os creéis Contra mi Sois puta mierda Es que Como en clase de la guerra Tío Claro Ahora el problema Es que tengo Dos frentes abiertos Esto es putamente Increíble Tío Y ya me están asediando Como era He predicho Como he predicho Ya me están asediando Claro Ya me están asediando Y tú cárgate a la vampire Hasta los cojones Asesinar Fracaso Como siempre Y Torglin Como estás Te necesito un falla Me quedan 5 turnos Mínimo Este Torglin Va a salir Como un ejército Que la gente Se va a cagar Y tú aquí Que te puedes mejorar Te vas a mejorar La armería Y la producción esta Vale perfecto Torre por aquí bien Por aquí bien Y este ejército Vale está por ahí Este ejército Se puede mover Creo que no sé Si movilizarlo No sé que hace Con este ejército La verdad No sé que hace Con este ejército Mira lo va a mandar Hacia el norte Si Va a mandarlo Hacia el norte Y que elimine Esta puta mierda Así va luchando Y tal Así hace algo Así no estáis parados Vale Esto por aquí bien Esto por aquí Como va No sé mejorar Esto para tener Más ingresos El refectorio Vale Está mejorado Vale Perfecto Espero Si me hace esto Ya caracazul Ya apaga y vámonos Luego vamos a ver Lo de las relaciones Porque ahora me imagino Como siempre pasa A los Total War Que no me dejarán Hacer una puta mierda Pero esto es Putamente increíble Chavales Mira encima aquí Ojo Esto que es Esto que es Tío Ya está Putos con de vampiro Por el norte Horrores de la cripta ¿Veis lo que os digo? Se nos han abierto Frentes Si el problema De los enanos Es que van a tener Que hacer un montón De ejércitos Y claro Soy rico Soy multimillonario Pero no es lo mismo Darle de comer A 200 personas Que a 200.000 ¿Entendéis? Por donde voy Entonces el dinero Mira, mira, mira Pero aquí ha pasado Algo gordo El imperio Bien, bien El imperio Caraking ¿Qué queréis? Hijos de puta Han puesto Fía alianza militar Tranquilos Es que me voy a liar A ustedes con todos vosotros Voy a tener Hasta en el Hijos de puta Entrar en el Karak Zilin Bretonnia No me jodas Que tengo que declarar La guerra a Bretonnia Pues tengo que declarárselo Si no pierdo el territorio Con ellos Bretonnia Que se joda a Bretonnia No tienen aliados Me da igual a Bretonnia Me la follo Pero vamos Me la ventilo rápido Esto es increíble Esto es putamente increíble Chavales Yo pa' que hablo Al principio Que se complique esto Esto se está complicando Más de lo que me iba Me iba a imaginar Me cago en la leche Pero bueno Me gustan los retos Y voy a echarle frente Como quien dice Vamos a ver Vamos a Yo creo que Vamos a limpiar Vamos a hacer de barrenderos Vamos a limpiar Las calles por las zonas Vamos a barrer Todos los contes vampiros Así nos quitamos A puta mierda esta Que si que si Y esto lo mejoramos Vale Que nos hace falta Y aquí como estás Vale Este ejército Este es un ejército Que está Está jodidamente Vale Yo creo que te vas a ir Ya para el norte Tú te estás haciendo Un ejército bueno Que estás aquí Con puta mierda Local barbas largas Ahí estamos Y tú Es que tú tienes Ejército fuerte Pero tampoco te pasa Porque te sacan Siete niveles El hombre este Vamos a poner por aquí Ahí estamos Y este ejército Que tengo por aquí Vas a avanzar El cual Estos son buenos Tú has avanzado Por aquí Y un green ¿Cómo está? Que no lo hemos visto Un green Evidentemente Lo he dejado por aquí Porque está colonizando El cual ya estás Ya estás un green Así que te mueres Modo subterráneo Y vas a avanzar Hasta aquí Perfecto Y luego vas a tomar El soljongkang Y venga pasamos No, no, no No pases turno Pasa turno Y vemos Vamos a ver los movimientos En las facciones En Párate a ver si me deja Aquí está Limitado Lo vemos ¿Vale? Así vemos Cómo se mueren un poquito Que es importante ¿Ves? Por hablar Ya los condes vampiros Acaban de petar Un ejito entero Los condes vampiros No hay que darles cuerda ¿Cuánto antes Se las cortemos mejor? Mira, por aquí vienen Cuidadito Pero bueno Cuanto más tarde En asediarnos Y este a ver qué me hace Este a ver qué me hace Cuidadito Caraca azul Que tú y yo Vamos bien Pero bueno Venga, a ver Vemos así un poco Los movimientos Ahí está Bretonnia En el cual estoy viendo Que tiene ejércitos poderosos Torre de roca negra La compartimos Así que espero Que no la arrasen Pero esta campaña Se está complicando Muchísimo, chavales Hacerme caso Que ya he jugado Dos campañitas Y sé lo que me digo Sé lo que me digo Skellis Y los Bark Los Bark Bueno, los Skellis Por aquí Perfecto Vale Los Bark Por aquí Vale Perfecto Y bueno Pues vale Esto por aquí Venga, vamos a tomar Aquí está El Sol To Die Como cojones se diga Aquí mejoramos Ahí está La colonizamos Como era de prevenir Ahí está Y ponemos aquí esto Y ponemos aquí esto Perfecto Un Green está cumpliendo Su objetivo Que ya sabíamos Que era el de colonizar Todo el norte Porque es un objetivo De la misión Este hombre Se está haciendo aquí Tropas El cual voy a mandar Un par de barbas largas más Un ejército así poderosito Y tú vas a seguir subiendo Este Es que claro Este ejército Yo creo que no me lo peto Entonces Voy a esperarme aquí Arrinconadito El castillo El castillo de Drakenfort Me da a mi Que me viola en el culo Me he bien violado Mira que mal lo que tiene Dentro del castillo Todo evidentemente La capital No puedo hacer nada Con esto No, no Con esto me como los mocos Pero con estos Este ejército Puedo hacer más de la cuenta Y Thorgrin ¿Cómo estás? Thorgrin Que tú tenías un ejército Anti-enano Este va a ser el ejército Que acabé con los Otra de rompehierros O sea Este ejército va a ser anti-enano Pero vamos Por un tubo Y otra de cañones Diría yo Otra de cañones Voy a ponerle Ahí estamos Otra de cañones Esto por aquí bien Esto por aquí también Aquí mejoramos la producción De mina de sal Para tener más ingresos 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 El tubo por aquí Perfecto Y a ver el norte Cómo va Vale Vamos de dinero bien El norte Cómo va por aquí Esta revuelta Que ya me está Esta revuelta no Esta mierda Hijos de puta No tiene nombre A que me haga aquí un señor En un momento Y me lo pentilo Voy a tener que Pues tío Voy a tener que avanzar Joder tío Es que esto es la polla Esto es la hostia tío Tú Esto es la puta hostia tío A ver Espérate tío Tengo que tener que hacérmelo Sí Voy a tener que reclutar aquí un puto señor No me queda otra Reclutar Encima es el último que tengo Métete dentro Y hacerte un ejército En un momento Porque no voy a avanzar No voy a No pienso avanzar No pienso avanzar Como digo No pienso avanzar Es que mira Global Encima Tengo que reclutar en global Local no tienes Para reclutamiento local Los cojones Que no tengo edificios ¿Esto qué es? Ah lo tengo aquí Claro Está en cara a Kungor Mierda Pues si recluto en global Si me pongo barbas largas Cuanto dos turnos Cuatro turnos Un turno Barbas largas Dos turnos Me tengo que esperar Y luego Ballesteros sería Pues ese Va a acabar con esta mierda De ejército Va a ser un ejército provisional Este elimina A la doncella Asesinar no puedo Mierda Y este Es que claro Si mando este al norte No O sea este se queda aquí Se queda aquí Porque estoy esperando A este ejército Vale Y Torgrin está ahí Vale Dios Dios Estamos gestionando Muchas cosas a la vez Y me pongo muy nervioso Veis Ocho mil por turnos Solamente ganamos Es que tenemos cinco ejércitos Y Torgrin Tiene un ejército De puta élite Es puta élite Lo de Torgrin Ya La élite de la élite Martilladores Y rompehierros Como le he llamado El ejército antienano Ese es el ejército antienano Ahí viene la doncella espectral Miedo me da Yo creo que si acabamos Antes con los condes vampiros Mejor mira Ahí por ahí está Manfred Por ahí está el imperio En Eshren Y bueno pues Vamos a ver Cómo está esto Porque esto está complicado Coño Complicado Vale Bretonia Bretonia ha tomado Aldorf Hostia tú Bretonia ha tomado Aldorf La capital del imperio Madre mía Bueno Bretonia Se está haciendo poderosita Estoy viendo Y eso no me mola Un pelo Ahí está en Aldorf Buena ciudad esa En fin pues Habrá que tener cuidadito Ahora evidentemente Me interesa ver un poquito Los movimientos De las facciones Para saber cómo está el mercado ¿No? Como quien diría Para saber cómo está el pescado A ver a cuánto A cuánto se vende Y claro ¿Veis? De algo nos está sirviendo esto Yo creo que lo de ver Ver movimientos de facciones Y hay que hacerlo Cuando hay que hacerlo No sé si me entendéis No siempre hay que hacerlo Porque es un coñazo Vale tú estás a tope ya No estás a tope Ni de coña O sea tú te tienes que hacer Otra ballesteo Otra armas a dos manos Y otra ballas largas Y este estaría a tope Y yo creo que voy a sediar El Drakenford lo voy a sediar O sea así es que os lo digo Y tú mata a esta hija de puta Mátala 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 Muy bien Muy bien Muy bien Media mano Así me mola Así me mola Vamos a poner Daña en murallas Porque vas a atacar Drakenford ahora Y evidentemente Le queda un turno Y voy a atacar Bueno este ejerito Me revienta con este Cuidadito Cuidadito Aquí vamos a mejorar Vamos a mejorar Para tener más ingresos Veis ya no ganamos Tanto por turno 6.000 por turno Por todas las gestiones Que están Pero vamos a sacrificar Ejército Sabe como está Taurin Taurin le quedan dos turnos Dios que querido Tiene este hombre La virgen de la hostia Chaval Bueno tú vas a seguir avanzando Por aquí Vamos a acabar Con los condes rapidito Vamos a acabar Con los condes rapidito Me cago en la puta Tú Os voy a reventar Bien reventados Os voy a reventar Bien reventados Chavales Más Taurin le quedan Y ¿Qué pasa? Vale, Karakazul acaba de tomar el castillo de Temple of, lo habéis visto Y nosotros vamos a asediar esa ciudad de los condes vampiro Como se llamaba el castillo de Drakenford Porque vamos a acabar con ellos, con los condes vampiro Vamos a acabar con ellos Y bueno, esa es mi intención, ¿no? Y a ver, a ver qué tal sale Yo creo que vamos a jugar al asedio, ¿vale? Creo que lo vamos a jugar, también depende, ¿no? Si está la cosa que digas Hostia, es que esto es una paliza nazi Como quien diría Eh... Ya veremos Ya veremos Ya veremos a ver Ya veremos a ver Veremos, veremos Bueno, yo voy a poner ya esto de no Porque no me interesa ver ya ¿Ves? Estos movimientos para que me interesan Pongo no Episodio 13 Es el 13 ya, ¿no? Episodio 13 muy bueno, la verdad Muy, muy interesante Muy productivo Hemos... Aquí, bueno, más alta unidades Perfecto Y bueno, se acabó Llego Bueno, más alta unidades Como estáis viendo Hijos de puta Me habéis hecho pupita en el culete, ¿eh? Venga, y aquí, bueno Aquí vamos a poner actitud subterránea Para no tener... No, vamos a poner actitud ninguna Aunque nos haga daño, ¿vale? Porque mirad Espérate, la idea es esta La idea es esta Ya sé que tengo bajas Y la idea es el asedio ya Ahí estamos Asedio a Drakenford El cual tengo el apoyo de mí Ahí estamos Ahí estamos Asedio épico que se nos viene Y a ver si tengo artillería Sí Pero evidentemente Vamos a hacernos torres de asedio ¿Vale? Eh... Vamos a jugarla Quiero jugarla Y aparte Sé que queréis que la juegue Porque no hemos visto Ninguna batalla En este episodio Y me vais a matar Porque os conozco Pichas flojas Vamos a ver si matamos a este asesino No, no lo matamos No lo matamos Y vamos a ver si atacamos No, podemos atacar Podemos atacar Sí, aquí estamos No puedo tampoco Perfecto Togrin está ya No, tú ya estás Tú ya estás Dime que sí Me te queda un turno Me cago en tu... Me cago en tu tía la Bernarda Y tú vas a seguir viniendo por aquí No me fío No me fío yo de este Así que doy apoyo Esto es lo que me salva, chavales Esto es lo que os digo De esto siempre presumiré Entre comillas Evidentemente De que yo gestiono súper bien Los ejércitos En los mapas de campaña Es lo que más salva En todas las campañas Y es lo bueno de mí Siempre lo he dicho Siempre lo he dicho Y presumiré de eso Porque es de lo poco Que puedo presumir En las campañas Mira, por aquí me ven este ejército Dame por culo Nivel 19 Hostia, what the fuck Bueno, y este ejército Cuidadito, eh Cuidadito Y es lo que me salvó En la campaña del caos Es lo que más... O sea, realmente Es lo bueno de mí Lo bueno de mí La gestión de los ejércitos Soy como Aníbal, ¿no? Como Aníbal Que sé por dónde Tengo que avanzar los ejércitos Y eso está muy bien Eso para la campaña Pues salvar Y eso es lo que me ha hecho Salvar esta campaña Así que Manfred Se acaba de petar Como habéis visto ahora mismo A cara que azul Pero fijaros A qué vida se ha quedado A qué coste, ¿no? Y bueno Me están asaltando dos agentes Los cuales Me cago en Dios Me cago en la... Hostia, me cago en la puta madre Chaval ¿Y por qué no tengo el apoyo del otro? La voy a jugar, evidentemente Pero esta batalla Para nada está ganada De hecho, está muy perdida Madre mía Librar batalla La que se nos viene encima, amigos La que se nos viene encima, chavales Batalla igualadísima Pero ellos tienen más élite Tienen Cuatro Vargas Dos ingendros del terror Tres guardianes tumularios De armas a dos manos Espectros, guardias tumulares Y caballeros negros O sea Y yo tengo Vale, sí Slayers Uno lo tengo a mitad Barbas largas Que es básica Y encima los tengo a mitad Atronadores Y bueno Tengo el definitivo Sirsito Granito Que por qué se llama Granito Que es nivel uno Y cuatro artillería Pero Los tengo jodidos Y ellos tienen el doble de élite O sea Realmente este ejército Te puede costar Este ejército Puede costar Alrededor de Te lo digo 26.000 Perfectamente Porque si cada engendro Vale ya 2.000 Cada uno No son dos Bargulf Dos Bargulf Y un engendro Hostia Tú me cago en la virgen Bueno No pasa nada No pasa nada Si pasa ¿Qué coño es esto? Bueno No pasa nada Vamos a intentar Debilitarlo lo máximo posible Vamos a ver Que podemos hacer Y luego Volveremos a atacar Y acordaros Que me viene El ejército De la costa Ese ejército Que os he dicho Venga Por si acaso Los mando Esto se complica Y a malas A malas Y se nos sale Todo como el culo Viene Torgrin Y lo revienta a todos Pero acordaros Que Torgrin Se hace un ejército Anti-enano Vale Un ejército Anti-enano Para esas revueltas Esas Esas revueltas Que dice Sito Esa guerra civil Que podemos plantearnos Ante los enanos Ante los propios enanos Que a mi me gustaría A mi me gustaría Conquistar una ciudad enana Y acabar la campaña Si sería Estaría guapo En plan No os unís a mi Hijos de Morgul Hijos de puta Pues vais a Sucumbir Bueno Fijaos aquí la estadística De que vamos a perder Por paliza Porque es que Esto está A ver No quiero ser negativo Pero esto está muy jodido Vale Esto está De 1 al 10 Es que encima Tengo un ejército O sea Tengo mal ejército Y están jodidos En fin amigos Mirad Mirad Esto tengo a mitad Esto es un desastre Desastre Disastre 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 total Disastre total Chavales Pero mirad Vamos a hacer lo que podamos Los atroneros Los ponemos aquí En primera línea Para que disparen un poco Los enlaces Los enlaces aquí Vamos a hacer lo que podamos No puedo prometer Los enlaces aquí detrás Vamos a intentar debilitarlos Es lo único que se me ocurre Debilitarlo lo máximo posible Debilitarlo lo máximo posible No se me ocurre otra cosa Va a atacar a su infantería Con los cañones Evidentemente Una, dos Y tres Y este y este A por este A por esos infanterías Con espada Porque atacar a los monstruos Es perder tiempo Así que atacamos a su infantería Así paran ya Venga, venga Eso es eso Es perfecto Vamos atacando Vamos a intentar ganar Hacer lo que podamos Como digo Esto está súper jodido O sea Es que mirar Es que la elite que tienen Es impresionante La elite que tienen Es increíble Es increíble La elite que tienen Bargulf Bueno Vamos a Vamos a echar La mayor cara posible Mientras más tarden En venir mejor Porque más hostigamiento Les puedo pegar Con los cañones Ahí estamos Ahí estamos Hostigando Estoy haciendo bien Atacar Atacar a su A su A su infantería Ahí estamos Bien, bien, bien Cañones Ahí estáis haciendo De las vuestras Así me gusta Y bueno Bargulfito Madre mía tío Pero bueno Mi objetivo ¿Cuál es? ¿No? Os estáis preguntando Objetivo Decito En esta batalla Debilitarlos Lo máximo posible Acordaros Que antes con mi estrategia Mi famosa estrategia Del caos Ganamos Debilitando los ejércitos Porque Como digo En gestión De lo que viene siendo Gestión De dinero Nos sobra O sea Me da igual Perder un ejército Entero Ya sabéis Y bueno Estos se van a poner A disparar Enseguida Los cuales Vamos a agradecer Y ahora Los Ahora mirad Una huye Y ahora Los cañones A por esos Bargis Que vienen de fondo Los cuales Los bargis Caen enseguida Con cañones Y los atronadores Enseguida Se van a poner A fuego A discreción Ahí estamos Disparar Enseguida Y ahora mirad Mirad los bargis Como caen Con los cañones Lo veis Lo que yo os decía Los atronadores Es tener mucho ojo Vale Ahí están Mirad los bargis Como caen Una unidad entera Va a caer Si gano esta batalla Va a quedar muy épica Eso sí Y venga Y ahora sí que sí Para atrás Porque tardan mucho Tardan mucho Mirad una unidad De bargis Va a caer Madre mía No puede ser Sito Tranquilo No te emociones Tranquilo Que aquí no hay nada Nada Una unidad de bargis Va a caer entera Evidentemente Vamos a poner Modo guardia Sito Resurgito Mira Vamos a atacar Pues este flanco Este flanco Va a estar muy jodido Mira una de bargis Entera ha caído Chavales Para que veáis Nada Caen enseguida Esto estaba claro Y bueno 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 Las cargas Que me estoy llevando Las cargas Que me estoy llevando Como era de Arrasamiento Arrasamiento A más no poder O sea Vamos a hacer lo que podamos Pero mira Por detrás Por delante Esta de bargis Ya ha caído Y esta de la 10 Por aquí Vamos a intentar Hacer lo que podamos Pero mira El cañón este por aquí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es que me superan Es que Es que O sea Esto Esto es Esto es Vale Me voy a cargar A ver si me da una oportunidad Mira por detrás Por aquí Que hayan los negros Esto por aquí Cargar Y donde está Sito Aquí está Sito Mientras no me caiga el este Bueno Estos están cayendo No va tan mala cosa Los cañones Tienen que disparar Tienen que hacer algo Los cañones Tío Enlikes Enlikes A por el bargul Vale Los buenos es que los enlikes Están No 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 Vale Esos caen A por el bargul A por los bargis A por los bargis Y estos aquí detrás Estos aquí detrás Estos se están disparando Aquí a los bargis No va tan mal la cosa Estamos hostigando muchísimo A por este A por este A por este A por este A por el engendro Vale vale Y ahora Este Esperate A ver Los enlikes Están Mira Los enlikes Contra el bargul Está la cosa bien Y estos matadores Los cuales Mirad Hostia Arrasados Están yendo a por esos bargis O sea Estamos teniendo Los ejércitos Los estamos teniendo Bastante distribuidos bien Chito el Desurgito Iba a decir Pero no es A por el engendro Y estos enlikes O sea Realmente los enlikes Los tenemos todos Contra monstruos Así que Mirad Veis como caen Pero claro Superioridad numérica O sea No puedo hacer nada Chavales No puedo hacer nada El bargul Mirad como los enlikes Le están dando al bargul Por todos lados Pero la superioridad numérica Al final Hace mucho Hace mucho Mucho daño Tío La superioridad numérica Mucho daño Pero como digo Vamos a ver El máximo daño Que les podemos hacer No tengo habilidades Con Togrin Iba a decir Con este hombre Los cañones Ya han hecho mirar Como la línea me cae Ya por superioridad numérica Superioridad de élite Aquí están los enlikes Luchando contra el bargis Los bargis encima Han caído bien Vamos a acabar con este bargul Aunque sea Con este bargul Ahí estamos Y este bargul Este bargis También está por aquí Jodido Venga No vamos tan mal Estamos jugando bastante Esta la hemos jugado muy bien Vale Ha caído un bargul Ahí estamos Y ahora por el engendro Por el engendro Así podemos que caiga el engendro Y debilitaríamos sus ejércitos Un montón Si yo gano esta partida Si gano esta partida O sea Que es imposible Creo yo Podemos estar hablando Perfectamente de la partida Además Pero ¿Qué hacéis? Esto es lo que no entiendo A veces de mí Mirad lo que están haciendo Esto ¿Qué coño estáis haciendo? Tío No sé No sé Pero No la voy a ganar Pero Pero Les estoy dejando super jodido Venga Disparar a estos bargis Mirad como dispara ¿Lo veis? A los bargis de frente Vale Esos bargis Han creído un montón de unidades suyas de élite Pero veis Superioridad Superioridad numérica Si esto es superior Superioridad de élite y numérica No puedo hacer absolutamente nada Poneos en línea A por estos A por estos A por estos A por estos Y estos A por estos Venga Pero ¿Por qué tanto tiempo? Pero disparar ya Estas A veces se quedan Estos son problemas de Warhammer De bugs y esas cosas Lo digo en serio ¿Veis? ¿Veis? Son cosas raras No sé lo que hace esta unidad Son cosas Mira los bargis como caen Son cosas raras lo que hace esta unidad Son cosas muy raras ¿Veis? Son cosas ¿Veis? Os dais cuenta del bug ¿No? Mirad, mirad, mirad Esto es un bug O sea Esto está hablado ¿Ves? 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 ¿Dónde vais? Mirad, mirad esto ¿Lo veis? Os dais cuenta del bug No, mirad Línea ¿Pero qué hacéis? Esto es un bug Esto es increíble Esto me toca los cojones Pero bueno Chavales Batalla buenísima O sea Hemos jugado Mirad Estoy mandando que les ataquen Bien, bien Oye Tranquilos Aquí el cafecito Se sirve Ahora menos mal ¿Vale? Ay, Dios mío Bueno, chavales Batalla perdida Pero ganada O sea ¿Qué quiero decir con esto? Mirad cómo se ha quedado su ejército Es que esto está como ganado O sea Yo no exagero Ya está por este Es que esto está como ganado Porque es que se han quedado La puta mierda Y aún así Vamos a hostigar de lejos Vamos a hostigar de lejísimos En línea Ponernos en línea Ponernos en línea Y seguimos hostigando Seguimos hostigando aquí Seguimos hostigando aquí Venga, en línea Y que sigan hostigando los Ahí siguen luchando Si todo el resurgito viene por aquí Que sigan hostigando Pero vamos Por un tubo, eh Y huyen ¿Por qué huís, tío? Me da un coraje A su unidad es que huyen Venga, y ahora Ahí estamos Fuego de discreción Ahí están disparando Perfecto Al engendro Mirad, mirad, mirad Al engendro Vamos a fusilar al engendro De mala manera Aunque sea Dejalo jodido, tío Venga A fusilamos al engendro Los condes vampiros Ante las unidades de proyectiles Someten Se someten muchísimo Venga, venga Mirad, mirad, mirad Mirad la vida al engendro ¿Lo veis? Mirad, mirad como cae Es que es increíble Y está luchando un trasito Disparar rápido Disparar rápido Disparar rápido ¿Sabéis por qué no disparan? Pues el puto fue a discreción Esto es espectacular Esto es increíble Mira, encima se va el engendro Jodido, tío Nada, luchar Luchar cuerpo a cuerpo Luchar cuerpo a cuerpo Antes de que os carguen Ahí está Luchamos cuerpo a cuerpo El engendro se queda jodido No está mal Está por este Madre mía La batalla ha salido redondísima Chavales Se han quedado en la puta mierda Los fondos de vampiro En la puta miseria se han quedado Y seguimos luchando, eh O sea, esto no ha acabado Esto fusilan a esto Venga, fusilan a los putos Caballeros negros Los cuales también se van a ir hostigados Y nada, ya está El ejército me huye ya Hemos luchado con honor Hemos muerto con mucho honor Pero vamos a quedarnos hasta el final Mirad la de bajas Que les hemos causado Es que mirad el campo de batalla Como se ha quedado Se ha quedado el campo de batalla Absolutamente impresionante Impresionante Batalla La ha jugado súper bien Pero evidentemente Por superioridad de monstruos de élite Mirad que hemos acabado Con una de Vargas al principio Pero nada Al final no había manera No había imposible No había manera Vamos a hacer una carga por aquí Ahí estamos Que carga más guapa por cierto Y ya estos se van corriendo Evidentemente el terror Y bueno, está aquí Sito Luchando Contra estos Bueno, Sito Le queda Sito Mirad como lucha Sito aquí Sito siempre los... Uy, ya, ya Este es un cagado Este es un cagado amigos Batalla Derrota valerosa Me gusta, me gusta Es raro que... Que me hayan puesto Ese nombre, ¿no? Derrota valerosa Y fijaros mis bajas Impresionantes bajas Y bueno, aquí estáis viendo La puta élite De este ejército Es increíble Pero ahora Tocar en mirar Se han quedado en nada Se han perdido todos los Vargis En un engendro entero Los guardianes Se han quedado en la miseria Y no tenían líder ¿Vale? No tenían líder Pero da igual O sea, es pura élite Es pura élite Es pura élite Menudo episodio 13 A mí al menos Me está encantando, amigos Lo estoy pasando súper bien Y espero que vosotros también Y bueno, pues A ver qué tal A ver... A ver qué tal Salud, coño Salud Dinero y amor Y el plus para el salón Mira, vamos Vale, perfecto Vale, perfecto Pues venga A ver si pasa turno rápido, amigos No sé cuánto tiempo Ya me vamos grabando Yo creo que casi una hora ya Se me pasan A mí los episodios se me pasan Yo no puedo grabar 30 minutos Es que soy un youtuber Que no puede grabar 30 minutos Es como decir Es como dejar un polvo a medias ¿No? Como quien dice En fin Vale, Dios Qué pedazo de batalla hemos jugado Me ha encantado esta batalla Porque es que la hemos jugado súper bien Es que Les hemos machacado O sea Derrota valerosa Evidentemente Si se han quedado en la mierda Y ahora, a ver Ahora yo quiero ver lo que pasa Ahora esto es lo interesante Porque creo que Ellos vienen del castillo Trakenfort Mira, viene Manfred por aquí Me cago en su puta madre La Bernarda Y viene el hombre este Vale, vale, vale Vamos a poner No, vamos a poner No Así no vemos los movimientos De las facciones Vale, vale, vale Tu aliado ¿Qué? Madre mía Pues claro que me pongo A favor de Karakazul Chavales Ahora Karakizor Es nuestra enemiga Tío Me cago en la puta Campañita de los cojones Tú Vaya tira Que se está liando Bretonnia Condes Vampiro Karakizor Venga, venga Aquí Que se unan a la fiesta Esto es como Project X Una mansión para todos Buenísimo Chavales Este capítulo es increíble Venga, vamos a ver Sacamos con los condes Ya Venga, Dios Quiero mi turno Quiero Ay, tag my turn Joder, que buen inglés tengo Scalings Buah, que pedazo de episodio Yo creo que esta campaña Va a durar 16 episodios Tres horitas más Durará Tres episodios más Creo yo Yo creo que ya para este fin de hoy El lunes Se acabó Y esto, bueno Esto Esto es una derrota Pronto arregla Autoresolver No puedo hacer nada Ante eso No puedo hacer nada Es imposible ganar eso Matemáticamente Y aquí Esta 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 también está perdida No puedo hacer nada Imposible Horrores de la cripta Autoresolver Nada Imposible Esto es imposible Los condes vampiros Ya empiezan por culo Tranquilos Que esto se va a solucionar Rápido Corrupción del caos Salvaguarda No Tesoro más término Me interesa tesoro Que sí, que sí Todas las mierdas que estamos teniendo Mira, ahora vamos a recuperar esto Evidentemente con este hombre De verdad Esto es increíble, tío Es increíble, tío Vamos para allá A volver a colonizar eso, tío Con un grino vamos a tirar ahí Un par de turnos Majetes Majetes Cuanto menos Pero Yo Estaré hecho una mierda Con este ejército El cual se va a ir a casa Vas a ir a casa Pero tú vas a reventar ahora El castillo este de mierda Vas a reventar bien reventado Y ahora que se joda No puedo todo resolver Me cago en Dios ¿En serio? Torre enana Esto es un auto-resolver Evidentemente Y va a caer la capital De los condes vampiros Como me amo Jesús Como me amo Jesús Y tú vas a acabar Con este mierda de agente Asesínalo por tu madre Media mano Asesínalo ¡Bien! Hostia, media mano Nunca me falla Este hombre le voy a dar Una puta estatua El mejor agente de la historia Asesinar 8% más De probabilidad Y tú ya Estás recuperándote, ¿no? Pues tú te vas a tener Que hacer un ejército Bastante OP No, o sea Aunque sea global Me da igual global Te vas a esperar 4 turnos ahí Si hace falta Te esperas 4 turnos Para rompehierros Pero tú tienes que Recutar en global Como digo Y un turno Para barbas largas Y me hacen falta Atronadores Los cuales vamos a hacernos No puedo Mierda Pues esta de atronadores La quitamos Porque no la quiero Y vamos a hacernos Ballesteros de armas A dos manos Ahí estamos Perfecto Sé que me ha costado una pasta De hecho estoy en la miseria de dinero Y este ejército ¿Cómo está? Este ejército Que Tienes que colonizar Karakungor Porque eso era una revuelta Y este tiene que recuperarlo En el norte Y Torgrin ¿Cómo estás amigo? Amigo Torgrin Estás on fire Estás que te sales Así me gusta Me cago en la puta Actitud Actitud ante todo Actitud marchar Ahí estamos Y evidentemente Ahora A ver A ver A ver Objetivos Revisamos Este es nuestro enemigo Creo No Este no era Era Karakizor Aquí está Este es nuestro enemigo Ahora chavales Pues nuestro enemigo Karakizor Torgrin va hacia por ellos O sea Os lo he dicho O lo he previsto Lo he previsto Digo Es que esto me huele aquí a tal Así que nada Vamos con Torgrin Con este ejército Anti-enano A por esos hijos de puta Y bueno Pues vamos a acabar Con los codos vampiro Que ya van a caer enseguida Este va a autoresolver En el siguiente turno Tú tienes un punto Pues te vas a poner Vas a ponerme una completa Un sitio siempre Y este se está recuperando Y ungrin está en el norte Para aquí El pobre ungrin Tiene que estar súper delgado Porque para arriba Para abajo De derecha Izquierda Alriba Colonizo No colonizo Follo No follo Como un café Me tomo No sé qué Me voy a la nieve En fin A ver si cae el castillo Drakenfort rápido Y la oncea espectral Esa que acaba de venir No me huele bien Acordaos de la Karakazul que quiere Unirse a la guerra contra Los Karakizor Tengo que aceptar Tengo que aceptar Karakin Y si le digo que no Que Karakin No Y si rechazo ¿Qué? Pues sí Sabéis lo que os digo Que voy a aceptar Que les jodan Tío Les jodan Tío Karakin Y Karakizor Nuestros enemigos Me la suda Me la suda Van a caer Se van a someter Ante mi poder enanos Los Karakazul Tío me han apoyado Durante toda la campaña Me han ayudado muchísimo A mí Como me juegue Karakazul Me he liado Hostias Chavales Episodio 13 Impresionante Espero que me dejéis Como siempre Os digo Vuestros comentarios Vale Se acabó el acuerdo comercial Con esta gente Vuestros comentarios Vuestros likes Vuestro apoyo Como siempre os pido Brutal episodio 13 Batalla guapísima Un montón de giros De que si De que si no se que De que si este rompe De que si este no se que Togrin con un ejército Super roto No se Me ha encantado este ejército Y los Bark Que quieren Tata de paz Venga Voy a aceptar Un Tata de paz Con los Bark Lo voy a aceptar Así tenemos menos enemigos Vale Y ya está Como el que no quiere la cosa Vale Me han bloqueado el ejército Como habéis visto No me dejan cogérmelo Tío Ahí estamos Y vamos a atacar Ya Atacamos el castillo El cual No me jodas Tío Continuamos Nos queda un turno Tío Nos queda un turno Para atacar Vale Pues tú Evidentemente Bueno ya no tengo Tanto dinero Evidentemente Tengo Vamos a colonizar Colonizamos Ya no gano tanta pasta Colonizamos aquí Y aquí te vas a quedar Colonizamos por aquí Perfecto Y tú vas a volver a colonizar Hijo de mi puta alma Aquí De verdad Bueno ya tenemos aquí dos Tenemos aquí dos Colonizamos Y a esperar a recuperarse Esto es lo que No nos queda otra Y evidentemente Evidentemente No podemos hacer Otra cosa Porque tenemos Como digo Estos son nuestros enemigos Si Vamos a ir yendo para allá Aquí Y vamos a atacar ya Esta ciudad de Karak No se que La cual Está bastante No Está flojita Vale Pues nada Vamos a tener que Empezar a atacar a los enanos Porque es lo que hay Ya tenemos un ejército OP con Togring Y fijaros como Pues ya el dinero Ya no ganamos tanto Ya se nos va jodiendo La economía Porque tenemos muchos ejércitos De mucha elite Y vamos a tener que distribuir bien Este ejército Lo voy a borrar creo yo En Karakungor Que puedo hacerme En Karakungor Me puedo hacer esto Hombre Hazte esto Y tú ya Pues aquí te recuperas Un par de turnos Como toca Y nada Vamos a poner Pasamos turno Vamos a cortar enseguida Un green puño hierro Tiene un punto de habilidad Sin asignar Hostia Cuidado Tucutucu No el tucutucu no Velocidad Velocidad con un green Monte de fin del mundo Tengo un decreto Sin asignar El cual vamos a mejorar En la corrupción En la corrupción Tenemos bien Más tasas positivas No orden público Sigue orden público Y corrupción Perfecto Pues amigos Sinceramente Yo creo que vamos a cortar Ya En uno o dos turnos Pedazo Mira Fuera coña Yo creo que este es el episodio Que más me ha gustado Y ojo que no ha sido el mejor Pero es el que más me ha gustado Por Bueno Esto es un auto resolver Como una copa a un pino ¿No? Esto es una victoria En toda regla ¿No? No me jodáis Vamos a ver Vamos a ver Es que Vamos a ver Es que como la juegue y pierda Menos mal Menos mal Tenía ese miedo Bien Saqueamos 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 Que son 22.000 de pasta 22.000 de puto dinero Hombre Hostia Bien Hombre Son 22.000 Si no saqueo eso Aunque tenga Aunque tenga tanta pasta Que no tenemos tanto dinero Acordaros O sea Que ahora con los ejércitos Ganamos 6 4.000 por turno ¿Vale? Que evidentemente luego Vamos a Los ejércitos Vamos a reducirlos Pero Pero bueno A ver Que quiere esta facción No irse a la guerra Contra los Bark Pues si Venga Lo voy a aceptar Así Tenemos buenas relaciones Los Bark Ya sé quienes son Los Bark Son los que Antes me han propuesto Una alianza Y yo les he dicho que Que no Y Bueno Pues venga a ver que tal Estalia por aquí A ver Es que quiero O sea Ahí lo que quiero hacer Cerrar este episodio Cayendo en el castillo Drakenform Ya sabéis que me gusta Cerrar los episodios bien Soy un youtuber Que en ese aspecto Me gusta dejarlo todo finiquitado Y no me gusta Venga cortamos aquí amigos Hasta mañana No Yo quiero cortar aquí Bien 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 Asesinar éxito Me ha asesinado Me ha asesinado Un día y media mano Me ha acabado de asesinar Un día y media mano Darse la clan local Y creo que un día y media mano No me vuelve Y eso me va a cabrear mucho Así se me vuelve Tres turnos Vale Y tú ya vas a atacar aquí Aquí vas a atacar Y va a usar todo resolver No No Bueno perdemos Vale No Rompemos asedir Vale Creo que he hecho mal Sí Creo que he hecho malcito Creo que las jugaba bastante mal Creo que tendrás que ir a arrasar El castillo de los cojones Porque ahora tengo un puto ejército Otra vez OP Cambio unidades No Cambio unidades No Cambio unidades No Quiero que entres ahí ¿Tú eres tonto o qué? Vamos a ver Espérate ¿Tú cómo estás? Tú estás ahí Vale Y tú estás Ovea Ponte actitud No hay que hacer cambio unidades Tío No puedo entrar los dos No se ve que no Pues mira Espérate Vamos a hacer una cosa Espérate Sito Tranquilízate Porque me estoy poniendo muy nervioso Y se me nota Nervioso porque me ha tocado los cojones Eso de que ahora tienen un puto ejército Ahí OP Tío Aquí podemos mejorarnos Vamos a mejorarnos esto aquí Y esto al 2 Me ha tocado los huevos Los conde vampiro No os imagináis cómo Venga Primera ciudad Que vamos a conquistar De Karakizor Creo que es Ahí estamos Autoresolvemos Esto es muy evidente No hemos perdido Mira tengo un estándar Te voy a poner este Evidente y claro Primera que tomamos De los enanos Primera Evidentemente Vamos a ocupar Nos recuperamos un turno Aunque no hay mucho que recuperar Y bueno Pues ya tenemos aquí Karakanzagar Esto va a ser un paseíto Pero de cojones Quitando las capitales De los enanos Que van a ser la polla Aquí se nos complicamos Con el vampiro chavales Se nos ha atragantado Como cual Como cual Se nos ha atragantado Como cual hueso de perro En En el este tío Me ha tocado los Defensa así Y vamos a atragar Con estos dos ejércitos Dos turnos Tú te estás recuperando Y atacamos ahora El castillo de mierda Es que chavales Nos daban 25.000 Por saquear Vale, a ver Ha puesto fin Alianza militar contigo El imperio Pues ya está Espérate Estoy hablando Una cosa importante Estoy hablando Una cosa importante Vale Perdonad Que está mirando Una cosa Que era importante Bueno Me acaban de dar Salta unidad Es éxito Vamos a El honor Lo es todo Siempre hago esa opción Y tú como estás Tú pues te tienes que recuperar En actitud No puedes entrar aquí Creo No, no puedes entrar Entonces como no puedes entrar Pues te vas a poner en actitud A acampar Para recuperarte un poco Los turnos Tú te queda un turno Te queda un turno Para romper hieros Y ya el castillo Dragonford Este capítulo Va a durar más De lo esperado Amigos Y perdonad Que sea tan largo Por el tema De El tema De que quiero Tomar el puto castillo De los cojones Chale Lo siento mucho Quiero acabar el capítulo Tomando Este aún no puedes tomar esto Tú vas a mejorarte por aquí La corrupción Aquí la tenemos altísima La tenemos altísima La corrupción Vamos a poner un refectorio Y vamos a poner por aquí Un edificio militar Vale Y Torgrin ¿Cómo estás? Torgrin Torgrin Tú ya estás Un fallar Estos son enemigos Sí Pero esto es una capital Esto es una capital Y creo que no la follamos Bien follada Así que Como nos vamos a follar Porque tienes un ejército Demasiado elite Esto también es una capital Sí Y esto Esto es Vamos a ir primero a esta Vamos a jugar de esa forma Y aquí en Karab Dromar Karab Dromar La cual vamos a mejorar En la guarnición Y este ejército Que ahora me acabo de dar cuenta Que tengo este puto ejército Ese gilipollas Lo ponemos aquí Y pasamos Y ahora árbol de tecnología Deber sagrado Mantenimiento Armadura Armadura Dracoyerros Rompeyerros Y martilladores Defensa cuerpo Cuerpo Ojito Sí Defensa cuerpo Cuerpo Duración Refrutamiento Dracoyerros Armadura 10 Giro Coster Y giro Bombarderos Vamos a poner Defensa Unidades Rompeyerros Y martilladores Perfecto Pasamos turno Definición Luego le ponemos el punto Habilidad ¿Qué pasa? Vale, perfecto Pues, chavales, yo creo que damos ya una hora Perdonad que es que quiero acabar con el castillo Drakenfort, quiero acabar con los condes vampiro Eh... A ver, a ver Quiero acabar, quiero acabar Venga, vamos, ya, ya está, salta unidad de éxito Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que el algodón no engaña A ver, aquí está, aquí estás, actitud subterránea Vas a avanzar por aquí Y tú aquí junto a esto Aquí, los dos, vamos a avanzar los dos de la mano Y ya en el siguiente turno atacamos Y tú vas a entrar aquí dentro, es que, mirad, ganamos súper poco por turno Porque es que tenemos muchísimo dinero Y bueno, tú vas a atacar aquí ¿Veis lo que os digo? Que van a sucumbir los enanos a mí Pedazo de episodio 13, chavales Autoresolver, como era evidente Aquí estamos Y tomamos otra ciudad enana, aquí a la fuerza ¿O qué pasa aquí? Y ocupamos Perfecto Hemos ganado un objeto, ya lo sé Y aquí tenemos una misión, ya lo sé La haremos en el próximo episodio, ¿vale? No me voy a entender más en este Y un green, un green, un green, ven aquí Un green, ven a mí Aquí estás, un green, tú ya estás Sí, tú ya estás para tomar la siguiente Que es esta Perfecto, que vas carantra Venga, pues pasamos turno Tomamos el castillo a ver si nos lo ponen fácil Y no pasa nada raro Ya sé que tengo un punto de habilidad Ahora se lo ponemos Han puesto alianza militar conmigo El imperio, vale Vale, no sea espectral Cuidadito a eso, ¿eh? A ver si nos dejan tomar el puto castillo de Reckenford Porque esto va a ser increíble, amigos A ver si nos deja Venga, tengo muchas ganas de que me toque Porque este creo que va a ser el último turno nuestro A ver si nos dejan, por favor Venga, vamos Que si caes a Ciudad del Fondo Vampiro Ya no son nada Y ahí está el imperio El imperio, ojo al imperio Que espero que no venga a tocarme las pelotillas Ahora el imperio también Porque esto ya sería la, vamos La fiesta de Prodicex Venga, otra revuelta por aquí Autoresolvemos Tranquilos, y esto Esto va a ser así Ahí hay tanta corrupción Que eso va a tener que ser así Ahí con un griego vamos a tirar toda la vida Y ha vuelto el media mano Vale, si da el beneficio Si, si, si Vale, pues mira, ya está Se acabó Nos toca Nos toca Ataca Esto es un motor resolver Amigos Como lo he predicho Como lo he predecido Mejor dicho Y con Rima y todo Ahora sí que vamos a arrasarme Da igual que me deis como si me da 50.000 Arrasamos El castillo Drakenford Los Condes Vampiro prácticamente han caído Y ahora Pues vamos a ir a Bueno, esto Esto que le queda Bueno, aquí no le queda puta mierda Esto ya en el próximo capítulo lo haremos Aquí cara cungor Vamos a mejorarnos Vamos a mejorarnos Corrupción la tenemos bien Artillería Vamos a mejorarnos un defectorio Si podemos tenemos ahora en público jodido Y esto es una mierda O sea, el norte este es un mojón Porque vamos a estar constantemente Pues Haciendo esta mierda De De estar con un green aquí Esto Mirad como tengo la corrupción aquí El 91% Es que esto es normal O sea, aquí con un green Vamos a activar un par de turnos bastantes No podemos hacer otra cosa Impresionante Impresionante Episodio 3 O sea, aquí lo vamos a dejar Así que Nos queda mirar Objetivos Nos quedan Karak Inn La cual la tomaremos con Trogreen Karak Ithor La cual la tomaremos con Trogreen Karak Dracak Que la tomaremos con este hombre Es Joel Draken Pero el próximo episodio no será el final Acordaros Que yo soy un youtuber Que me gusta dejar el broche final A lo mejor Si son 10 minutos El episodio final Lo subo Pero me gusta en plan Imaginaros que nos queda Solo por tomar este castillo ¿No? Pues dejo ahí las unidades Y digo En el próximo episodio será el final ¿Vale? O sea que yo creo que nos quedan dos episodios Si no se complica esta campaña Porque esta campaña se está complicando Entonces Objetivos Con estas dos unidades Acabar con todo esto Y mirad la de agentes que tengo aquí Con desvampinos Esto es increíble El bullying que estoy recibiendo De hecho el media mano Que lo tengo aquí Vamos a hacer una acción aquí A asesinar A ver si asesinamos Y fracaso Bueno En fin Entonces Este hombre está aquí recuperándose Estos dos secretos Evidentemente ganamos poco por turno Porque tenemos super élite Super super élite Vamos a poner actitud a acampar Y actitud a acampar Con este hombre No Con este hombre no te puedes poner actitud a acampar Pues vas a ponerte Bueno el imperio son Exacto Son Son buenos Entonces Con este hombre te vas a poner actitud marchando Y entonces Con un green Estamos en el norte Dando vueltas Con un green Estamos recuperando lo que nos pertenece Porque nos han traicionado Vamos a mejorarnos esto No mejor vamos a tener más ingresos Y aquí vamos a mejorarnos Para tener Más ingresos Que me interese Aquí estamos Ingresos y crecimiento Y amigos Espero que os haya gustado Este magnífico episodio Espero que Me dejéis vuestros comentarios Y vuestros likes Y espero que Os haya gustado como digo Y los contros vampiros Pues han sucumbido a mi Así que Menos dos episodios nos quedan Y a ver como prosigue Esta pedazo de campaña Porque es espectacular Y nos vemos En el episodio 14 Un abrazo Y hasta la próxima amigos